Perdóname Si por mí estás sufriendo Si te sientes insegura Culpa mía debe ser Perdóname Es que tuve poco tiempo O quizá no me di cuenta Que tenía que crecer Perdóname mi amor Quisiera ser mejor Pero tan solo Soy de carne y hueso Perdóname Si te pido demasiado Es que nunca quise a nadie Como yo te quiero a ti Perdóname Perdóname Es que estoy enamorada Y el amor es egoísta Pues te quiero Para mí Perdóname Mi amor Que por amarte así No quise hacerte mal Te quiero hacer feliz Perdóname 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 Mi amor Perdóname Se deben compartir Perdóname Sé mi amor que por amarte así no quise hacerte más, te quiero hacer feliz, perdóname. Mi amor, tenemos que aprender, la vida de amor se reventó. Mi amor, tenemos que aprender, la vida de amor se reventó. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!